Mi nombre es Ana Silvia Monzón, soy profesora, investigadora y coordinadora del programa de estudios de género, sexualidades y feminismos de Flaxo, sede Guatemala, integrante de los grupos de trabajo Feminismo, Resistencias y Emancipación y el de violencias en Centroamérica. Soy comunicadora feminista y esta mañana me complace conversar y entrevistar a Montserrat Zagot, quien es una referente para las mujeres intelectuales y feministas en Centroamérica y Latinoamérica. Esta es una oportunidad para conocer los aportes al pensamiento crítico en la región de una socióloga costarricense cuya producción sobre feminismos, sexualidades, la comprensión sobre la violencia y el femicidio es relevante para las ciencias sociales y para los estudios de género y feminismos. Montserrat es directora del Centro de Estudios de Investigación en Estudios de la Mujer, CIEM, de Costa Rica y catedrática de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Es integrante desde hace más de una década del grupo de trabajo Feminismo, Resistencias y Emancipación. Actualmente es representante por Centroamérica en el Comité Directivo de Claxo. Fue integrante de la Junta Directiva de LASA y durante muchos años también integrante de la sección de género y estudios feministas en ese espacio académico. Ha recibido varias distinciones, entre otras el premio Irene Tauber de la Asociación de Sociología del Distrito de Columbia en Washington, D.C. en 1991. La beca Fulbright de Investigación en la Universidad de Michigan en Ann Arbor en 1996. El premio Lámpara Dorada por la Defensa de los Derechos de las Mujeres en Costa Rica en el año 2000. La medalla institucional de la Universidad de Costa Rica 2017. Y en el 2022 Claxo la reconoció con el premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales. Montserrat ha sido invitada en varias universidades, congresos y foros, así como en espacios de activismo feminista en América Latina, Estados Unidos, Sudáfrica, donde su voz siempre resuena a favor de la justicia social, las causas de las mujeres y contra el autoritarismo. Su contribución es muy relevante, tanto en la academia como en los movimientos sociales de mujeres, como lo muestran sus innumerables artículos, libros, reseñas. Y recientemente nos congratula la publicación de Claxo, Cuerpos de la Injusticia, una crítica feminista desde el centro de América, que reúne las agudas reflexiones de Montserrat, que resultan fundamentales para transformar las realidades que viven las mujeres en Latinoamérica a través de la búsqueda de la justicia, la erradicación de la violencia y la libertad. Como se plantea en la reseña de este texto, en esta antología se hacen visibles los trazos del compromiso de Montserrat y su coherencia como feminista. En sus textos dialogan una pluralidad de enfoques, historias y voces que luchan, que resisten y que sueñan con esos otros mundos posibles que la autora persiste en dibujar y que nos convocan a pensar en los desafíos para construir una utopía feminista. Muchas gracias, Montserrat, por conversar con nosotras. Muchísimas gracias, querida Ana Silvia. Muchísimas gracias también a Claxo por esta oportunidad de poder compartir. Estoy muy feliz, como siempre, compartir reflexiones, pensamientos con vos y con las colegas también de Guatemala y de Centroamérica. ¿Podrías compartir, Montserrat, cómo fue el proceso de tu formación en sociología que tú realizaste entre tu natal Costa Rica y Estados Unidos? ¿Qué contrastes identificas en ambos espacios académicos? Sí, muchísimas gracias. Yo creo que para mí es importante empezar diciendo que yo soy de un pueblo de Costa Rica. Es decir, yo crecí en un pueblo con un número bastante pequeño de habitantes, donde las relaciones sociales, personales, eran muy cercanas entre las personas del pueblo. Yo asistí a una escuela primaria pública, donde compartíamos con personas de diferentes avenidas de la vida, de diferentes clases sociales. Y yo creo que eso me fue brindando a mí una imagen de la necesidad de construir una sociedad más influyente. De alguna forma, yo tenía siempre en mi cabeza la idea de que el mundo era como ese pequeño pueblo en el que yo vivía. Una vez que ya empezó mi proceso, digamos, de crecimiento, yo decidí desde muy joven que quería irme hacia las ciencias sociales. Que era esa, digamos, la perspectiva que yo tenía de vida, estudiar alguna carrera de ciencias sociales. Originalmente, mi formación básica es en antropología, no en sociología. Yo empecé en la Universidad de Costa Rica, en una sede regional, por cierto, también, en la sede regional de la zona de Occidente. Ni siquiera empecé en la Universidad de San José a estudiar las primeras materias, los primeros temas sobre la antropología. Terminé mi bachillerato y mi licenciatura en antropología. Y justamente, en una época en que no había mayores posibilidades en Costa Rica de seguir adelante con la carrera de antropología. Pero sí existía un programa muy relevante, lo quiero dejar claro, que era la maestría centroamericana en sociología. Esta maestría es importante en la región centroamericana porque es la primera, el primer programa, uno de los primeros programas de posgrado en particular en sociología de carácter regional. Estamos hablando de que en la década del 70, cuando Centroamérica vivía un serio proceso de violación sistemática de los derechos humanos, con una gran cantidad de intelectuales, académicas, personas perseguidas, se crearon una serie de programas centroamericanos, justo con la idea de entender el contexto centroamericano, de que pudiéramos compartir con otras personas de Centroamérica y estos programas centroamericanos permitieron por medio de becas y una serie de estímulos que intelectuales, académicas y otras personas de la región circularan por los diferentes países, en algunos casos incluso buscando protección. Y también en muchas personas buscando entender desde un lugar tranquilo cómo poder interpretar las cruentas situaciones que se estaban viviendo en la región. Entonces yo estuve en la maestría centroamericana en sociología en ese contexto, en un contexto muy importante para Centroamérica, compartiendo con personas de otros países de la región y básicamente ese programa de maestría hacía un énfasis muy, muy, muy fuerte en la desigualdad, en las condiciones de opresión, en el autoritarismo que se estaba viviendo en Centroamérica, en la posibilidad de imaginar sociedades diferentes en Centroamérica, en la posibilidad de poder construir con otros parámetros otras realidades. Fue un periodo sumamente productivo para mí, de mucho aprendizaje, sobre todo en relación, insisto, ¿verdad?, con Centroamérica y sus realidades. Una vez que terminé esa maestría centroamericana en sociología, decidí buscar opciones en el extranjero para poder continuar con los estudios de doctorado. Busqué varias posibilidades y la que surgió fue unas becas que en ese momento estaban dando Estados Unidos, dirigidas también a personas de Centroamérica para poder hacer estudios de postgrado allá. Yo desde un inicio siempre pensé que quería estar, si me iba a Estados Unidos, quería estar en una gran ciudad, en una ciudad donde hubiese diversidad, en una ciudad donde hubiese posibilidad de ver los diferentes movimientos sociales y políticos también participando. Y evidentemente, pues, Washington D.C. era una situación ideal por la amplísima diversidad de la interculturalidad que se vive en esa ciudad, por el hecho de ser el corazón de la bestia también, donde se definían las políticas, que en ese momento eran muy importantes porque había una intervención abierta también de los Estados Unidos en Centroamérica, y decidí entonces quedarme en esa ciudad. Yo digo que mi proceso de formación como socióloga en Estados Unidos estuvo marcado también por la ciudad en la que estaba, no únicamente por el programa académico en la que estaba. La posibilidad que yo tuve en Washington D.C. de participar en marchas, en grandes manifestaciones, por ejemplo, contra la intervención estadounidense en Centroamérica, por los derechos de la vivienda, por derechos de las mujeres, estuve en varias manifestaciones así, por los derechos de la población sexualmente diversa, de hecho, tuve la oportunidad de estar en Washington en 1987, cuando se hizo la primera gran manifestación por los derechos de la población LGTBIQ. Entonces, digamos, ese proceso de intercambio político, de participación política directa, me brindó, yo diría, probablemente herramientas al mismo tiempo que me lo brindaba también mi programa académico. Y justamente por estar en Washington D.C., que fue lo que yo seleccioné, tuve la oportunidad de compartir en las aulas con personas de una gran cantidad de países. Teníamos compañeros y compañeras africanos de los diferentes países asiáticos, había gente ya de América Latina, había gente de Europa. Entonces, la construcción también, para mí, como socióloga centroamericana, estando en los Estados Unidos, fue de un proceso de aprendizaje también de diferentes realidades, de diferentes culturas, y con la ventaja, diría yo, que mi programa de sociología tenía una gran cantidad de personas feministas, como lo fue mi querida directora de tesis, la doctora Esther Chao, que falleció hace relativamente poco. Había muchas personas comprometidas con las luchas de los diferentes países. El director de mi programa de sociología era palestino. Él había salido de Palestina con su familia en 1948. De alguna forma, entonces, conocía también las realidades. Teníamos profesores que habían estado en América Latina y estaban comprometidos con diferentes procesos de poblaciones campesinas y otros. Entonces, yo diría que mi formación en Washington en sociología, lo que hice fue expandir lo que ya el posgrado centroamericano en sociología me había ofrecido. No tuve, digamos, en mi proceso de formación, que lidiar en ese momento con personas conservadoras, ultraconservadoras, fundamentalistas. Es decir, era un espacio muy libre, muy progresista y muy comprometido con los procesos de cambio social. Bien, esta experiencia extraordinaria porque combinar toda la formación teórica con todo este activismo en las calles de Washington seguramente marcó muchísimo tu postura crítica frente a la realidad. Y en ese sentido también preguntarte, Montse, sobre el significado, digamos, de toda esa formación y esta experiencia ya al ejercer como socióloga y como feminista en la región centroamericana, que, como sabemos, es complejísima. Siempre decimos, bueno, con la excepción de Costa Rica, toda Centroamérica ha estado marcada por regímenes militares, autoritarios. ¿Cómo ha sido para ti ser socióloga y feminista trayendo esa experiencia en finales de los ochentas a la realidad centroamericana? Sí, gracias, Ana Silvia. Una de las cosas que yo me planteé cuando regresé de Estados Unidos era que quería, digamos, que mis conocimientos teóricos se pudieran engarzar también, digamos, con procesos de cambio social. Yo había aprendido mucho teóricamente y de la experiencia de mis compañeros y compañeras centroamericanas y centroamericanos cuando había hecho la maestría centroamericana en sociología, pero la verdad yo no conocía Centroamérica, no conocía Centroamérica, no había estado en muchos de los países, no había tenido la oportunidad de hacer procesos, por ejemplo, de trabajo de campo, de recolección de datos en Centroamérica. Y siempre me había quedado, digamos, el deseo de conocer más profundamente Centroamérica, pero personalmente. Y justo por eso yo decidí, cuando regresé, además de continuar mi participación con una organización feminista que se llamaba C-Femina, el Centro Feminista de Información y Acción, y que tenía contactos y relaciones con otras organizaciones de Centroamérica en el periodo, era una época en que se estaban empezando a dar las principales redes, digamos, de relación entre feministas, entre organizaciones centroamericanas. Yo decidí que también iba a buscar oportunidades de hacer investigación en Centroamérica. La oportunidad que encontré fue hacer trabajo de consultoría, que muchos y muchas sociólogos y cientistas sociales de la región hemos pasado, digamos, y seguimos pasando por ese proceso. Entonces, empecé a hacer trabajos de consultoría en Centroamérica. Yo no quería tanto hacerlo, digamos, en Costa Rica. Entonces, justamente, tuve la oportunidad de trabajar, por ejemplo, en un periodo en Guatemala, cuando estaba retornando la población exilada en México, y la fueron a meter, digamos, en una zona allá en el norte de Guatemala. Tuve la oportunidad de estar allí. Tuve la oportunidad de hacer entrevistas con las mujeres retornadas. Tuve la oportunidad de trabajar también en El Salvador, en territorios que estaban recién en el proceso de pacificación. Entonces, poder, además, conversar con las personas de esas comunidades que habían vivido situaciones realmente dramáticas en la guerra, que incluso habían vivido masacres, ¿verdad?, en determinados momentos. Tuve la oportunidad también de viajar a Honduras y de conocer, digamos, la zona, además, fronteriza, de entrevistar a mujeres y a personas allí. Y entonces, yo creo que las herramientas teóricas que yo había desarrollado y aprendido en mi periodo en Washington, pero también en la maestría, las pude aplicar en el campo. Yo valoro muchísimo la posibilidad que tuve, sobre todo en mis primeros años, después de haber regresado de Estados Unidos, de hacer investigación, aunque fuera por medio de consultorías, porque me permitió estar allí. Es decir, hay un poder, ¿verdad?, en la presencia, en hablar directamente con la gente, no únicamente leerlo en los documentos o escuchar los testimonios. Y yo creo que, perdón, el poder ese justamente de estar ahí, de la presencia, de ver a la gente cara a cara, de poder escuchar sus historias, de escuchar sus experiencias, de ver dónde vivían. Por ejemplo, en esa zona que te comento, en Guatemala, Ana Silvia, llegó, supongo que lo sabes, pero es importante, llegó primero la Coca-Cola, aquel agua potable, ¿verdad?, es decir, en las comunidades estas de retornados, que se empezaban a formar, que en aquella época incluso tenía un hombre militar todavía, le llamaban el Polígono 14. Entonces, interesante, digamos, ver las formas en que la vida se iba construyendo, también en Centroamérica, cuando ya estábamos saliendo, digamos, de los procesos más cruentos de autoritarismo y de militarismo. Es decir, a mí me tocó, entonces, regresar a una Centroamérica que iniciaba, mal que bien, procesos de construcción de paz. Y, bueno, en ese contexto también, ¿cómo fue, digamos, el proceso que te llevó a enfocarte en la comprensión de la problemática de la violencia contra las mujeres? Colocar en el centro los cuerpos de las mujeres donde tus aportes en Centroamérica han sido pioneros. Sí, gracias. Aquí me tengo que devolver un poco también a la historia familiar y personal. En este pueblo, digamos, donde yo vivía, donde había algún proceso, digamos, de igualación en términos de clases sociales, digamos, porque era un pueblo pequeño, no existía el mismo proceso en términos de las condiciones de las mujeres. Había muchísima, digamos, violencia, sobre todo infrafamiliar, violencia doméstica, las mujeres de mi familia eran víctimas de la violencia infrafamiliar y doméstica. Mi abuela vivió un proceso de tortura, yo le llamaría así. Mi abuela quedó embarazada cuando, cuando soltera en un pueblo como ese, en el año 1936, 37, cuando su padre se enteró de que mi abuela estaba embarazada, decidió encerrarla en la casa y encerrarla en un cuarto, además. Así es que mi madre nació viendo a su mamá prisionera. Mi abuela sufrió tanto, ella nos contaba todavía que de llorar le quedaban en carne viva, digamos, los párpados y la cara de todas las lágrimas que derramó. Así es que mi mamá nació viendo a su propia madre prisionera de un hombre absolutamente violente y consolador, como era mi bisabuelo. Mi madre luego también, ella misma fue víctima de la violencia doméstica, sobre todo psicológica, de parte de mi papá. Y lo mismo, algunas de mis tías, una de mis tías, por lo menos, se sufrió violencia física bastante fuerte. Y yo siendo niña y siendo adolescente, pensaba sin tener referentes teóricos, ni tener palabras, pero yo pensaba, esto no es justo. No puede ser, digamos, que haya tantas diferencias entre las mujeres y los hombres. No puede ser que mi papá y mis tíos y los otros hombres del pueblo puedan andar donde quieran tranquilamente y que mi abuela haya sufrido esa tortura encerrada durante tres años en la casa. No puede ser que mi mamá viva bajo ese control psicológico tan profundo que no la deja desarrollarse ni hacer las cosas que ella quiere. No puede ser que mi tía tenga que llegar ocultando las señales de los golpes en la cara y que su marido es uno de los políticos, digamos, del pueblo que anda tranquilamente por el parque y por las calles saludando. Entonces, me nació esa sensación de injusticia que insisto que no tenía nombre. Cuando entré a la universidad, ya empecé a leer un poco más. Había muy poco en esa época, a finales del 70 y los 80 de literatura o de producción. Es decir, prácticamente no había nada. En la maestría en sociología teníamos una docente feminista, Ana Soho, que nos introdujo algunas de esas primeras lecturas. Y luego mi relación con Cefemina también. Las mujeres con las que Cefemina trabajaba, que eran mujeres participantes en la lucha por vivienda en Costa Rica, una de las demandas que tenían, por supuesto, era que además de casa querían vivir tranquilas. Querían vivir una vida libre de violencia. Entonces, con esa conjunción de factores, mi historia personal, más, digamos, mi participación en los movimientos feministas, creció entonces mi interés por investigar la violencia contra las mujeres. Es un compromiso histórico para mí, un deber que yo tenía con las mujeres de mi familia y con esa transmisión casi que intergeneracional de la violencia y del sufrimiento. Y, digamos, esa fue la primera vía que encontré para esto. con relación a algo que tú mencionaste en tu proceso de formación y es la inexistencia de la literatura feminista en aquellos años. Y me gustaría que nos comentaras, ¿verdad? ¿Cuáles han sido esos retos y esos hitos también que hemos transitado en la academia en Centroamérica para incorporar los estudios feministas? Pero también unido a eso, ¿verdad? Si tú puedes identificar cuál era la agenda de investigación en aquel momento cuando tú incursionaste y cuál es ahora. ¿Qué cambios ha habido? Sí, muchas gracias. Bueno, la verdad es que al inicio fue un poco difícil, Ana Silvia, porque la primera temática específica que nosotros empezamos a investigar en CIFEMINA era la violencia doméstica, ¿verdad? Lo que se llamaba en ese momento la violencia doméstica contra las mujeres. Estamos hablando de inicios de los años 80. tuvimos críticas feroces por estar trabajando esa temática porque algunas de las personas que nos decían cómo van a estar trabajando violencia doméstica o violencia psicológica y tal cuando las mujeres en Centroamérica están viviendo unas violencias dramáticas digamos por parte del Estado cuando hay violaciones masivas, cuando hay masacres que involucran violencia sexual contra las mujeres entonces hubo digamos un descrédito muy muy fuerte de trabajar una temática así. Nosotros argumentábamos desde ese momento yo creo que ese sirvió para además para construir un argumento muy potente que se desarrolló después que evidentemente no es que estábamos desconociendo las condiciones de violencia dramática que vivían las mujeres en momentos digamos de profundo autoritarismo de gobiernos autoritarios de ejércitos avasallando territorios que no estábamos desconociendo eso pero que tampoco podíamos desconocer las realidades digamos de las mujeres y que había una relación empezamos a argumentar entre esa violencia que se vivía en el espacio doméstico por parte de hombres cercanos y la violencia que se generaba por parte de gobiernos autoritarios o la violencia digamos que se producía por ejércitos y justo en esas discusiones es que surge una propuesta incluso de un lema que se desarrolló en Centroamérica que desarrollamos yo creo que fue en Costa Rica cuando empezamos a hablar de la posibilidad de los procesos de pacificación de la región de plantear la paz comienza en casa fue un lema que se termina junto con las compañeras de la red centroamericana contra la violencia doméstica y sexual empezaron a construir ¿verdad? es decir se hablaba de paz en Centroamérica y entonces nosotros planteábamos sí está muy bien por supuesto pacificar el ámbito público evidentemente es súper necesario tenemos que los ejércitos tienen que dejar de cometer estas atrocidades pero la paz también comienza en casa hay una relación entre los procesos que se viven en el espacio privado en el espacio doméstico y los procesos autoritarios que se viven en el ámbito público y en otras cosas entonces al principio fue muy difícil empezando digamos porque teníamos pocos elementos teóricos pero además como te digo muchas críticas de parte de algunas personas de que esos temas eran irrelevantes entonces entonces yo creo que empieza un proceso en el que las feministas empezamos a destacar que la vida cotidiana que lo que ocurría también en el ámbito doméstico y privado era importante de entender y de estudiar por parte de la ciencia social que por supuesto que los fenómenos macro había que estudiarlos y había que entenderlos pero que no podíamos descuidar el ámbito de lo privado el ámbito de lo doméstico porque ahí también se construían relaciones desiguales de poder y que había relaciones muy profundas entre el autoritarismo en el ámbito público y el autoritarismo en el ámbito privado mucha de la investigación que empezamos a consultar al inicio mucha venía de Estados Unidos porque los primeros movimientos de las mujeres maltratadas demandando derechos demandando de que la violencia doméstica fuera reconocida como un crimen también como un delito demandando servicios de parte de los estados ¿verdad? y demandando por supuesto leyes y políticas públicas mucho empezó primero en Inglaterra luego se trasladó a Estados Unidos así es que en un inicio mucha de la literatura que teníamos disponible venía del norte pero esto cambió rápidamente o sea en América Latina muy rápidamente empezamos a elaborar nuestras propias teorizaciones nuestra propia producción esas relaciones que empezamos a establecer entre lo público y lo privado esas relaciones que empezamos a establecer entre el estado patriarcal el capitalismo y también las condiciones de las mujeres en sus hogares mucho es producción generada en América Latina justamente en el contexto de dictaduras y de procesos masivos de represión y autoritarismo mucha también de los elementos que teníamos disponibles teóricos fue hacer adaptaciones por ejemplo de algunos preceptos del marxismo el marxismo nos ofrecía herramientas teóricas y metodológicas para entender la construcción de procesos digamos que tenían que ver con relaciones desiguales de poder entonces también hubo adaptaciones digamos del marxismo en ese sentido y la agenda feminista de investigación empezó siendo una agenda modesta digamos con personas muy puntuales en los países con mucha presión y con mucho desprecio digamos de las ciencias sociales tradicionales pero esto evidentemente ha sido un proceso expansivo y ha sido digamos un proceso en el que hemos demandado la necesidad de estar como autora como productora de conocimiento en los espacios académicos y de demandar digamos que nuestras construcciones y nuestra producción también merecen ser llamadas ciencias sociales merecen ser reconocidas y merecen un espacio en los espacios de debate y efectivamente solo para colocar el dato ¿verdad? fue en 1993 que se creó se aprobó la convención interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres que es un aporte significativo de las feministas en Latinoamérica que inició de hecho en 1981 cuando se declaró el día el 25 de noviembre como día de la no violencia contra las mujeres y todo esto si me permites fue abonando a todo este proceso que tú nos acabas de comentar así que creo que es un motivo también de orgullo que para nosotras científicas sociales y feministas en Centroamérica que personas como tú como compañeras que estuvieron en esos procesos pioneros le hayan dado este aporte y continúan también en esta agenda y en ese sentido Monse como tomando en cuenta digamos esa esa mirada muchas veces como decías tú de desprecio con relación a las ciencias sociales en general pero sobre todo con relación a las teorías feministas a nuevas problemáticas a nuevas sujetas de investigación en este caso como seguir manteniendo una postura crítica desde la academia frente a estas a las problemáticas que nos nos plantea se nos plantea en nuestros países y que sigue golpeando con mucha fuerza los cuerpos de las niñas y de las mujeres Gracias Ana Silvia te agradezco mucho también lo que dijiste de la de la convención de Belén para yo creo que en efecto vale la pena mencionarlo porque muchas de las primeras autoras y activistas centroamericanas y de otros países de América latina fueron las que plantearon la idea de una convención interamericana de hecho esta es la primera convención en el mundo que 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 decide digamos enfrentar o plantearle a los estados la necesidad de asumir responsabilidad por acción y por omisión en relación con las diferentes formas de violencia contra las mujeres y eso fue el producto también de las investigadoras y de las activistas feministas de la región eso no surgió de la OEA ni de ningún organismo internacional eso surge de abajo para arriba y yo creo que es importante reconocerlo ahora en relación de cómo mantener el pensamiento crítico a ver los estudios que nosotros hacemos los estudios feministas siempre siempre son un territorio en disputa es decir no hemos podido todavía conseguir que dejen de ser cuestionados que dejen de ser disputados que dejen de ser menospreciados en algunos casos yo creo que esa es una cosa con la que tenemos que vivir constantemente de hecho avanzamos un poco y muchas veces dependiendo si hay cambios de autoridades si hay cambios de visiones en los departamentos en los espacios universitarios otra vez nos echan para atrás yo creo que la situación por ejemplo de la Universidad de San Carlos de Guatemala es característica de esto que estoy diciendo evidentemente hay universidades donde ha habido más espacio y aquí quiero mencionar también que todas las universidades aunque suene contradictorio divididas por circuitas en Centroamérica en un determinado momento fueron un espacio importante de construcción de pensamiento crítico y que incluso algunas de esas universidades dirigidas por circuitas abrieron la oportunidad para los estudios feministas o para los primeros cursos y tal es decir digo contradictorio porque uno podría pensar digamos que una cercanía con posiciones religiosas lo iba a impedir pero no algunas de estas universidades de circuitas fueron importantes en ese proceso yo creo que por lo tanto no es casualidad que en Nicaragua se hayan tomado y hayan eliminado la universidad dirigida por circuitas entonces vivimos en Centroamérica en un paso adelante y dos atrás muchas veces luego avanzamos un poquito más y luego nos devuelven entonces hay que estar en constante vigilancia hay que estar en constante reforzamiento entre nosotras reforzamiento entre las que estamos en la academia y las que están en los movimientos sociales las compañeras de los movimientos sociales y de los movimientos feministas se convierten en un referente fundamental para que nosotros podamos seguir teniendo potencia y fuerza para producir pensamiento crítico es decir si nos separamos de los movimientos sociales o de los movimientos feministas no tenemos en realidad de donde agarrarnos y como seguir adelante entonces yo creo que el potencial de seguir produciendo pensamiento crítico está en no establecer esas separaciones arbitrarias entre la academia y el movimiento entre el trabajo intelectual y el trabajo práctico o el trabajo político es decir es en esas alianzas y en esas construcciones conjuntas que podemos entonces seguir encontrando la fuerza y el potencial para la construcción del pensamiento crítico gracias Monse y ahora yo había preparado dos preguntas pero las voy a unir en aras del tiempo e inicio preguntándote por qué el título de cuerpos de injusticia que es la antología que recién publicó Claxo y que nos de verdad nos onorculese muchísimo Monse que se le dé este reconocimiento a tu trabajo ahí tú le dedicas un espacio importantísimo a la violencia contra las mujeres al femicidio en la región centroamericana pero también y aquí uno otro de tus grandes ejes de trabajo y de posicionamiento que es la la reflexión y no solo la reflexión sino también el posicionamiento frente a la participación política la demanda de democracia que como sabemos en las últimas décadas se ha venido diluyendo y ha ido dejando menos espacios para la expresión ciudadana entonces cómo cómo te posicionas tú frente frente a esta a esta situación también que estamos viviendo Sí, gracias bueno lo de cuerpos de la injusticia tiene que ver justamente con los trabajos que yo he hecho y la producción que tengo en relación con el femicidio y con las diferentes formas de violencia una de las cosas que yo a las que he llegado a la conclusión analizando las diferentes formas de violencia que viven las mujeres es que es justamente en el cuerpo donde terminan desatándose digamos todas las injusticias es decir es allí en el cuerpo donde yo puedo ver el resultado concreto de una conjunción de injusticias y de jerarquías sociales en el cuerpo de una mujer asesinada en Centroamérica por la forma en la que aparecen las mujeres asesinadas en Centroamérica con marcas de tortura con violencia sexual desnudas muchas veces dejadas abandonadas en campos abiertos en basureros incluso desmembradas etcétera yo creo que ahí ese cuerpo tiene la marca final de todas las injusticias que ha vivido esta persona y no solamente que ha vivido esta persona sino incluso la comunidad de la que ella viene su familia todas las mujeres de su familia entonces el término digamos de cuerpos de la injusticia responde a eso a que en el cuerpo se puede ver la marca final sobre todo de las mujeres asesinadas la marca final de todas las injusticias y de todas las jerarquías sociales que contribuyeron para que esa mujer terminara maltratada traficada violada y últimamente digamos como víctima del del feminicidio digamos que es la parte más final digamos de esa cadena de injusticias y de jerarquías sociales en operación entonces a eso se debe se debe digamos el nombre yo creo que es muy importante reclamar también digamos el estudio de los cuerpos como elementos fundamentales para entender todos esos factores digamos yo pienso además tengo un cuestionamiento muy grande un poco refiriéndome a la segunda parte que vos haces de la pregunta de las posibilidades que tienen las democracias de eliminar las desigualdades o de por lo menos construir procesos de igualación o de de alguna forma reparar las históricas desigualdades en las que viven poblaciones de nuestro territorio y por qué tengo duda de la democracia bueno porque la democracia es un sistema que nace aparejado sobre todo la democracia moderna un sistema que nace aparejado con un sistema económico cuya base central es la desigualdad es decir si vivimos en una democracia y tenemos un sistema capitalista mano a mano pues evidentemente entra en una contradicción muy grande porque la esencia del capitalismo es justamente la desigualdad entonces la democracia digamos puede ser usada como herramienta ha sido usada digamos para avanzar algunas propuestas evidentemente se ha construido política pública evidentemente se han construido leyes sobre todo si la democracia se acerca más a los estados de bienestar pues entonces evidentemente hay más posibilidades de negociación al interior digamos del estado democrático de que grupos demanden y que haya una cierta respuesta sí pero resulta que siempre está el régimen capitalista de fondo y el régimen capitalista de fondo no permite avanzar más allá de cierto momento entonces desde esa perspectiva yo pienso que hay que aprovechar todo lo que la democracia notaba es decir porque muy tontas seríamos digamos de no aprovecharlo también pero tener claro que tiene serios límites por eso yo prefiero que existan las leyes prefiero que existan las políticas públicas prefiero que existan las políticas de bienestar que algunos estados algunos verdad no todos llevan adelante pero también tengo claro que incluso la existencia de esas políticas muchas veces no se traslada más allá del papel y no se traslada más allá del documento que hay grupos de mujeres que hay grupos de personas en todos los países que pueden hacer uso de esas políticas y de esas leyes es cierto es cierto que algunas de esas leyes han salvado vidas es cierto que le han dado protección a algunas mujeres eso no lo podemos negar pero para la gran mayoría la gran mayoría de las poblaciones de nuestros territorios cuando miramos los datos de injusticia económica tenemos que darnos cuenta que el efecto de esas leyes y de esas políticas ha tenido un impacto en muy pocos personas ¿verdad? cuando vemos países con 60 y 70% de pobreza cuando vemos la gente que desesperada se va en esas caravanas hacia los Estados Unidos es el tema que vos estudiaste mejor que yo Ana Silvia cuando vemos lo que ocurre en el tapón del Darién ¿verdad? es decir la cantidad de violaciones que están ocurriendo allí la gente que muere y que queda ahí abandonada nos damos cuenta entonces de que tenemos democracias aparejadas a un sistema que no va a permitir construir una vida buena para una gran mayoría de personas gracias por colocarlo tan claro porque efectivamente somos sociedades en Latinoamérica pero sobre todo en Centroamérica que pues no logramos ¿verdad? dar ese dar ese salto cualitativo ni siquiera a gozar de las políticas de bienestar antes decíamos con la honrosa excepción de Costa Rica pero Costa Rica pues cada vez está también deteriorando lamentablemente lo cual nos provoca profunda preocupación también al resto de Centroamérica y finalmente Monse aunque nos has venido planteando has ido dejando pistas a lo largo de la conversación pero ¿cómo mantenemos la esperanza y la utopía feminista en estos tiempos tan inciertos en esta región tan convulsa que sigue siendo Centroamérica incluso ante estos tiempos que son amenazantes para el pensamiento crítico para el feminismo los feminismos para la vida digna incluso porque estamos asistiendo a algo que pensábamos que se había superado como son los exilios que dolorosamente están enfrentando tantas personas y aquí pues no podemos obviar el caso particular de Nicaragua pero que también se está dando en Guatemala en El Salvador tal vez con otras características ¿cómo mantenemos entonces esa esperanza y esa utopía feminista? Bien Ana Silvia yo hasta hace un tiempo decía que teníamos que mantener por supuesto la utopía nos la brindaban los movimientos sociales sobre todo los movimientos de las personas más jóvenes ¿verdad? que en América Latina tenemos experiencias en las últimas décadas muy impresionantes y muy importantes ¿verdad? de estos movimientos sociales que han logrado transformaciones significativas en nuestros países damos el ejemplo de Chile el ejemplo de Argentina con la marea verde todos los movimientos de ni una menos que se llama en el sur o ni una más como se llama en el norte ¿verdad? es decir ahí hay una potencia importante pero también estamos viviendo tiempos de cambio muy duros donde incluso hay un proceso de aplastar ¿verdad? todos esos movimientos incluso de tratar de revertir todos los logros conseguidos es decir los logros son frágiles tenemos que mantener allí la mirada porque es importante porque hemos visto que hay posibilidades allí que de allí pueden surgir posibilidades y la otra Ana Silvia es casi recurrir ya aunque suene un poco contradictorio a la ciencia ficción ¿por qué digo a la ciencia ficción? hay una autora estadounidense que se llama Ursula Kale-Win que es hija de un famoso antropólogo que justamente ella creció yendo con su papá a visitar diferentes comunidades sobre todo en Estados Unidos a ver digamos la riqueza digamos de producción de esto y Ursula Kale-Win dice y es una frase que yo creo que a mí me ha dado alguna esperanza ella dice en un momento veíamos el poder de los reyes y el poder de los emperadores como un poder definitivo y absoluto y sin embargo eso cayó también puede caer entonces el poder que ahora creemos absoluto y definitivo del capitalismo y de los nuevos jerarcas del mundo entonces usemos la experiencia histórica de Ursula Kale-Win si cayeron los reyes y los farabones y todos los que creíamos con poder absoluto mantengamos la esperanza de que también pueden caer los poderes actuales y los poderes de facto y los poderes del capitalismo bueno y con esa con esa esperanza entonces nos despedimos de Montserrat Zagot socióloga y feminista costarricense y como decíamos al inicio una referente para muchísimas feministas y científicas sociales en la región centroamericana y en latinoamérica bueno y más allá pero te sentimos aquí muy nuestra en centroamérica Montse muchísimas gracias por tus aportes por tu recorrido y por tu permanente voz contra las injusticias así que muchísimas gracias de nuevo gracias gracias Gracias.